Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias muy interesantes. Por un lado, ayer en horas de la noche se realizaron los premios de Best, donde muchos esperaban la premiación a Mejor Jugador FIFA. Estas fueron las premiaciones más relevantes, a Mejor Entrenador Lionel Scaloni, a Mejor Arquero, el Dibu Martínez, por la gran atajada al último minuto de la final del mundo. El premio a Mejor Gol fue para Marcin Oleksi, que hizo esta tijera, una locura que le dio la vuelta al mundo. Para finalizar la premiación a Mejor Jugador, Leo Messi sin duda fue el más votado de la noche, recibiendo su segundo de Best. Estas fueron sus palabras al recibir dicho premio. Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir. Y lo pude tener. En los jurados estaban David Ospina y Néstor Lorenzo, ambos votaron por el argentino. Aparte de esto, Messi tuvo un encuentro muy amistoso con un colombiano. Se sorprendió al verlo en la ceremonia. Se trata de Mario Alberto Yepes. Cuando Leo estaba ingresando al lugar, acompañado de su seguridad, vio a Yepes y se sorprendió de la emoción. De inmediato fue a abrazarlo. El colombiano le dijo algunas palabras de cariño y Messi siguió su recorrido. Muchos analistas dicen que la pulga será el próximo balón de oro, arrasando así con todos los récords posibles y convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la historia. Hablando de otros temas, Alfredo Morelos vuelve al gol. El búfalo que está disputando sus últimos partidos en Escocia se reporta con un tanto en la derrota de su equipo contra el Celtic. Morelos, desde un tiro de esquina, logra anotar el único gol de su equipo. Por el momento, el colombiano no define su futuro, pero su salida del Rangers es inminente. Antes de seguir, cracks, nos ayudarían mucho con un me gusta y dejando un comentario en el video. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Cambiando de tema, Linda Caicedo ya entrena con su nuevo equipo, el Real Madrid. La jugadora colombiana disfruta sus primeros entrenamientos en la Casa Blanca, esperando su debut. La liga española femenina empieza en los próximos días y el Real Madrid tiene un partido este 4 de marzo contra el Arjama, donde se espera que Linda tenga sus primeros minutos. Ya para finalizar gente, salieron nuevas noticias de James. Ayer les comentamos que Mitchell en rueda de prensa dijo que el colombiano sufrió una molestia leve, que solo necesitaba un par de días para estar al 100%, pero todo esto fue desmentido por la prensa local. En las últimas horas se conoció que James no jugará el resto de la semana y está en duda para la próxima. Se perderá el partido de este miércoles en la Liga de Grecia y ya son tres encuentros seguidos donde el 10 no está presente. Ojalá no sea algo de varias semanas como en el pasado, donde la lesión de siempre le afectó su rendimiento. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo vídeo con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.